La Pasión y Muerte de Jesucristo A las 3 de la tarde en cada comunidad, todas las capillas estarán abiertas a las 3 de la tarde para que el pueblo de Dios se congregue y contemple esta realidad. La hagamos nuestra y de allí brote el compromiso de respuesta de cada uno, de cada familia cristiana con el Cristo que sufre hoy. Contemplar a Jesús que muere significa emocionarnos por una parte, pero por otra parte responder ante tantas personas que hoy día están viviendo esa realidad de pasión y muerte. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, damnificados por el terremoto de Chile, gente que sufre persecución por su compromiso con Dios o con la humanidad en tantos lugares del mundo. Luego, a las 19 horas, este Viernes Santo, nuestro obispo, Monseñor Bernardo Bastres, nos ha convocado en la Iglesia Catedral para iniciar el Camino de la Cruz. A las 15 horas se realizará en todas las comunidades el tradicional de esclava y contemplación del dolor del Señor. Para luego, a las 19 horas, en la Iglesia Catedral, dará inicio a lo que se ha denominado el Camino de la Cruz, donde se recordarán las 14 estaciones, ello en una actividad presidida por el obispo de Punta Arenas, Monseñor Bernardo Bastres, en un peregrinaje hacia el Cerro de la Cruz, destacó el Padre Miguel Velásquez, al referirse a este momento de gran recogimiento que vive la Iglesia y los fieles. Para ello, nuestro medio transmitirá este peregrinar y cada una de las estaciones, cánticos y oraciones con los que se realizará la actividad, por lo que también el sacerdote rector del santuario invitó a la comunidad a ir premonidos a receptores de radio para seguir este momento.